Hoy arranca una nueva legislatura en la que la presencia de fuerzas independentistas es histórica. Realmente es una legislatura que esperamos sea histórica porque de una vez por todas afronte con valentía los problemas que tiene el Estado permanentemente y que los arrastra desde hace décadas. Esperamos que esa valentía se ponga de manifiesto a la hora de la formación de gobierno y en ese sentido estamos esperanzados en que así sea, en que de una vez por todas se resuelvan los problemas que arrastra el Estado español. Somos 29 diputadas y diputados independentistas que vamos a defender los intereses cada uno de sus nacionalidades, de sus naciones y como os digo, esperamos que todo esto sea para encauzar todos los problemas que están pendientes por resolver en el Estado español. Respecto a la formación de gobierno, que ha habido algunos comentarios de que hay que imprimirle celeridad, bueno, nosotros no lo entendemos porque realmente si tanto tiempo ha pasado, tanta tranquilidad que hubo hace unos meses para la formación de gobierno imprimirle ahora esta celeridad, pues realmente no tiene ningún sentido. Las cosas hay que hacerlas bien, los acuerdos se tienen que hacer sobre bases sólidas porque es la única forma de que funcionen y no queremos estar ante un nuevo parche que no solucionaría absolutamente nada. Nosotros lo desconocemos si hay acuerdos o no. Bueno, históricamente nosotros hemos votado un voto que no cuenta en principio, lo haremos así. En cualquier caso, si hubiese alguna oportunidad de quitar a Vox de cualquier puesto, nosotros lo haríamos porque lo hemos hecho siempre, en cualquier institución, en todas las instituciones en las que hemos estado. Gracias.